Música Estamos aquí en el Centro Odontológico Odóntica con Pamela Velázquez Y Percy Sáenz Ellos son nuestros jóvenes emprendedores para la secuencia del día de hoy Y bueno, vamos a conversar un poco con ellos Cuéntanos Pamela, ¿cómo fue que emprendieron esta idea de negocio en sí con Odóntica? ¿Cómo empezaron a crear la idea? Bueno, en realidad es una historia un poco divertida, un poco no Porque Percy y yo trabajábamos en un consultorio para otro profesional Y un día decidimos ir a comer Estábamos conversando de la clase de servicio que dábamos, de nuestro potencial Y decidimos asociarnos, decidimos emprender algo ya particular Y así es como empezó a surgir Odóntica Empezamos a buscar los nombres, a fusionar nombres Y el logo, los colores que queríamos emplear Y así fue como Odóntica fue surgiendo, ¿no? Primero de una idea en una comida Y luego ya nos fuimos ya a lo que estamos aquí ahora, pues, ¿no? Al consultorio Fue aquí en Cajamarca que coincidimos, como bien te dijo mi colega En lugares de trabajo Y ahí es donde la amistad se fortaleció Y vimos, pues, ¿no? Que Cajamarca tiene un potencial, ¿no? Para brindar lo que es el servicio odontológico Y nosotros, como ya bien te dijo mi colega Brindamos un buen servicio Y al ver que los pacientes ya no buscaban exclusivamente a nosotros Bueno, decidimos, pues, no independizarnos, sobre todo ¿Cuál piensan ustedes que fue la parte más difícil de formar esta empresa, no? Bueno, como creo que todo nuevo empresario, toda nueva empresa El principal temor es el fracaso, ¿no? El saber si vamos a atender los pacientes El saber si nosotros vamos a poder llegar a la población ¿No? El saber si la población se va a sentir en confianza Porque nosotros trabajamos en vivo O sea, trabajamos en pacientes Si nosotros nos equivocamos, repercute Lo que sí nos dificultó un poco fueron los trámites Bueno, para conseguir los permisos Tanto de la municipalidad como de Minsa, pues, ¿no? Y ellos tienen que venir a revisar Ver si es que el ambiente cumple, pues, ¿no? Con los requisitos necesarios, ¿no? Lo que es bioseguridad Lo que es la zona de esterilización La zona en sí también de la unidad dental La recepción Todo tiene que ser, pues, no, muy pulcro, ¿no? Con respecto a lo que es el Ministerio de Salud, ¿no? Quien nos da un permiso Y ahora otro permiso de funcionamiento Que es, pues, ¿no? Que te brinda la municipalidad también ¿Qué tan importante es para ustedes la formalidad? Mira, es muy importante ser formales Ya que eso te da, este, ventajas En algunos casos Ya que tú puedes buscar convenios Con otras empresas Con ONGs Trabajar con seguros Y sobre todo la seriedad, ¿no? Que tú le estás brindando a tu paciente, ¿no? Si uno hace bien las cosas desde el inicio Aparte de brindar la seguridad a la población Que tú le brindas el servicio También tienes una seguridad tú como profesional Tienes un respaldo Y te abre bastantes puertas en lo laboral Y en el ambiente, ¿no? Para que todo vaya funcionando de acorde A las reglas que uno debe seguir Como puedes ver A tu lado izquierda Tenemos la parte de la recepción ¿No? Contamos con alguna pequeña iluminación Algo decorativo Nuestras tarjetas Aquí también los pacientes hacen el pago con POS Para los que no quieran andar con efectivo Tenemos una pequeña área de juego Sobre todo para los niños Porque muchas veces consideran a odontólogo Como algo de temor, algo de miedo También tenemos el área de sala de espera En el cual los pacientes ya Mientras esperan su turno Mientras esperan de repente un familiar O de repente son pacientes que vienen acompañados Pueden tomar asiento aquí Aquí estamos lo que ya es el consultorio en sí Este es el área donde nosotros a los pacientes Le brindamos los consejos, las recomendaciones Bueno, por este lado tenemos a nuestro amigo Percy Con el que ya estábamos conversando Él nos va a mostrar un poco de todo lo que vemos aquí A ver, Percy, dinos Quizás para nosotros es un poco incomprensible No toda la máquina Pero tú nos puedes explicar un poco acerca de esto Claro, sí, mira La unidad es una unidad dental eléctrica Completamente eléctrica Que tiene sensores de movimiento Que esto se activa solo moviendo la mano Tenemos una cámara intraoral donde hablamos con el paciente Le decimos qué es lo que tiene en sí en su boca Ellos ven en la pantalla lo que está pasando Y los tratamientos que podemos hacer También la unidad tiene una lámpara de blanqueamiento dental Que es exclusiva solo para blanqueamiento Al otro lado te puedo hablar de lo que es el equipo de rayos Que nosotros también podemos incluir lo que son fotos Y también podemos hablar de las radiografías periopicales Ahora nos pueden contar de los servicios que nos ofrecen Claro, nosotros aquí brindamos el servicio de perfilaxis y de estartaje Que es conocido como la limpieza dentaria También hacemos el tratamiento de endodoncias Que es retirar la pulpa dentaria Aparte hacemos tratamientos de exodoncia Que es retirar los dientes También hacemos la exodoncia de las muelas del juicio Que siempre son consideradas un poco más complejas A la que todos les tenemos miedo, ¿no? A la que todos les tienen miedo Y ese es un trabajo que usualmente es uno de los trabajos que duran más tiempo Y es trabajado a cuatro manos Aparte también brindamos el servicio de ortodoncia Que son los brackets Así también como los implantes Que hoy en día ya está sonando bastante Porque es mucho menos invasivo Más innovador Y también brindamos el servicio de lo que es el blanqueamiento dental Para las personas que quieran mostrar una sonrisa mucho más iluminada Bien, vemos que tienen casi todo, ¿verdad? A nuestra disposición Ahora dinos, por favor, Percy ¿En dónde los podemos encontrar? Mira, nos pueden encontrar en el Girón 5 Esquinas 679 Horario de atención de 9 de la mañana a 1 de la tarde Y de 3 y media a 8 de la noche, pues, ¿no? Y por las redes sociales, el número, ¿cómo le podemos llamar a comunicarnos todos? Sí, nos pueden ubicar en Facebook como Centro Ontológico Odóntica Pueden llamar también al teléfono 963-869272 Para reservar su cita, pues, ¿no? Gracias, amigos, por contarnos la experiencia de aquí, ¿no? Gracias a ti, Raquel Gracias a Julio en honor por la entrevista Y recomendarles a todos los cajamarquinos Que cuando uno se propone y con decisión Puede hacer sus sueños realidad Así también los invitamos a que vengan Y tengan bastante importancia en la prevención dentaria Gracias, estamos aquí en Odóntica Centro Ontológico Y esta fue la secuencia Cajamarca Emprende Todo se basa en la decisión Si es que tú te decides a tener un negocio O a empezar algo Tienes que empezar y dártelo todo, ¿me entiendes? Claro, pucha, como tú dices Y sobre todo eso, ¿no? Decisión